Boris, yo le pregunto por el tema que nos convocó a invitarlo. Tiene que ver con esa propuesta que hizo la representante senadora María Fernanda Cabal de legalizar el tema de las armas en Colombia. ¿Qué tan conveniente puede ser esta situación en nuestras ciudades donde hemos tratado de ir saliendo de la violencia, donde de pronto se han dado algunos pasos para ir dejando la violencia de lado? ¿Es bueno que los ciudadanos de a pie estén armados? Bueno, te cuento que no es coherente la paz con las armas. Nunca va a ser coherente y menos generalizar el tema de las armas en el medio, en la comunidad. Creo que incluso ahora con las restricciones que hay en el tema de entrega de armas, los permisos especiales, falta. Falta porque realmente no sé, digamos, las capacidades físicas, mentales o el conocimiento de muchas personas que tienen en este momento armas para su uso. Creo que nos hace falta más educación en el tema del manejo del arma y sobre todo en el tema del derecho, en el tema del uso legal de esas armas. Boris, aunque es un mercado negro, ¿se tienen cálculos de por cada arma legal cuántas ilegales hay en nuestro país o en nuestra ciudad? Hombre, realmente yo no creo que exista un cálculo de eso. No creo que alguien pueda darte una cifra exacta del tema de las armas. En este momento existen muchos lugares de donde entran armas. La misma, digámoslo así, los procesos de paz han dejado armas guardadas, las armas en poder de particulares y esas armas en este momento se deben estar rotando por diferentes partes del territorio nacional. No creo que exista una cifra ni siquiera aproximada a eso.